Señoras y señores, ya volvemos con el superclásico del fútbol argentino. Consolidar, líder en rentabilidad anual en los últimos 12 meses. Consolidar, el futuro en primer lugar. Te quieren hacer creer que internet es complicado. Falsedades que en Arnet nos dolieron. Porque somos la empresa que más gente conectó a internet en el país. Para combatir esas mentiras, estamos los profetas de Arnet. Nuestra tarea es acercar internet a más gente. Profetas de Arnet. Ayer estuve en un asilo de ancianos. Y les enseñé lo fácil que es internet con Arnet. Al rato, ya estaban navegando solos. Y un abuelito hasta pudo entrar a una página. Y descubrir que su nieta hace películas eróticas en Suecia. Se emocionó tanto. Quise quedarme, pero tuve que irme. Porque había más gente que me necesitaba. Descubrir las nuevas versiones del Focus. Focus desafía los límites. Esta es la pelota oficial del Gran Desafío. Este es el equipo oficial del Gran Desafío. Y este es el premio oficial. Que todas las semanas entrega el Gran Desafío. Busca por televisión los carteles con la pelota del Gran Desafío. Marcalos en el cupón y mandalo a Casilla Postal Andreani 222. Participá del Gran Desafío. Ganá sentado en una silla. Para mirar hacia el futuro siempre es bueno revisar el pasado. Consolidar. Líder en rentabilidad anual en los últimos 12 meses. Consolidar. El futuro en primer lugar. Líder en rentabilidad anual en los últimos 12 meses. Ahora todos los cátras en civil. Abrí tu mente. Abrí tus oídos. Deja de soñar. Correo Argentino te lleva a ver 5 clásicos del fútbol europeo. Manda sobre esa casilla de Correo Fútbol C1000GOL. Anota tus datos. De qué equipo sos hincha. Y participá de la promo. Déjate llevar por el fútbol. Ferrobet Duo. Esmalte brillante convertidor. La mejor defensa para el metal en un solo paso. Ferrobet Duo. El esmalte más brillante para ganarle al óxido. Calidad Petrilac. ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy el libro. Ahora te la cuento. Te la cuento de verdad. Te la cuento tranquilo, sentado, sin correr, sin presiones. Es mi libro. Y hubo cosas que nunca, nunca dije. Yo soy el libro. Este es el libro mío. Con Folicur, su trigo rinde hasta un 50% más. Este internet móvil, puedes usarlo en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar. Como... Trabajando. Trabajando. En negocio. En negocio. En el sofá. En verdad. Para mirar hacia el futuro, siempre es bueno revisar el pasado. Consolidar. Líder en rentabilidad anual en los últimos 12 meses. Consolidar el futuro en primer lugar. En una ESO, la pausa siempre está cerca. Cada día está lleno de cosas deliciosamente frescas. Algo de comer. Y una sonrisa. Te mantienen en tu ruta. En la ESO, hay cosas buenas esperando por vos. Bien, recuerden ustedes que uno de los puntos a tener en cuenta, decíamos en el comentario previo, hacemos la pausa. Ya volvemos. Consolidar, líder en rentabilidad anual en los últimos 12 meses. Consolidar el futuro en primer lugar. Consolidar, líder en el futuro en primer lugar. Valger, líder. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Saber dónde están las canas es imposible Porque Shampoo Colorante Strategy Con una sola aplicación En cinco minutos devuelve al pelo su color original Use Strategy La estrategia para que nadie lo note Y ahora nuevo Strategy para barba y bigote Cure sus semillas con gaucho Y que las hormigas no se coman sus ganancias Se ha confirmado el romance entre la actriz mexicana Alexia Y un argentino del que solo se conoce la marca de su calzado Ringo Ringo El nombre de los náuticos Minetti El cemento más resistente Minetti Cemento Argentino Tecnología Internacional Se notaba que el líder no marcaba bien Y Boca se las arreglaba Dentro de ese equilibrio Lo único que ha desequilibrado Fue Palermo El gol Nada más que eso Para mirar hacia el futuro Siempre es bueno revisar el pasado Consolidar Líder en rentabilidad anual En los últimos 12 meses Consolidar El futuro en primer lugar Hola, ¿qué tal? Estamos disfrutando a pleno el Día de la Madre Y también el superclásico del fútbol argentino Estamos en el local Código Fútbol de Alto Palermo Porque terminó la promo del Día de la Madre de los Altos y Telefónica Y vamos a ver quiénes son los ganadores de unos espectaculares premios Está la escribana Estela García Linieiro Recorriendo cada una de las urnas que representan a los shoppings Alto Noa, Alto Palermo, Abasto, Paseo Alcorta y Alto Avellaneda Vamos a ver quiénes ganaron 5.000 pesos en cheques regalo Vacaciones de invierno y verano Y muchos otros premios más Aquí la escribana me da los ganadores Y ya les cuento Alto Noa El ganador es Luis Mena En Alto Palermo Cintia de la Costa En Abasto Julio Barbero En Paseo Alcorta José Luis Bañez Y en Alto Avellaneda Gabriel Núñez Desde Código Fútbol Nos volvemos al superclásico del fútbol argentino Te exigí más Exigí más Finders Calzado Deportivo Esta es la pilota oficial del Gran Desafío Este es el equipo oficial del Gran Desafío Y este es el premio oficial Que todas las semanas entrega el Gran Desafío Busca por televisión los carteles con la pelota del Gran Desafío Marcalos en el cupón y mandalo a Casilla Postal Andriani 222 Participá del Gran Desafío Ganá sentado en una silla Ratizalil Gel Contra el dolor Lo mejor Una nueva sensación te está esperando en el kiosco Mento Plus La frescura justa con un plus de sabor Ahora Nuevo sabor fresh Un producto exitoso Siempre tiene imitaciones Pero hay un solo sistema Con unión por termofusión Producido en la Argentina Bajo normas internacionales de calidad Aquasystem El sistema inteligente de conducción de agua Téngalo en cuenta Solo Aquasystem es Aquasystem Deja de soñar Correo Argentino te lleva a ver 5 clásicos del fútbol europeo Manda sobre esa casilla de Correo Fútbol C1000 Gol Anota tus datos De qué equipo sos hincha Y participá de la promo Dejate llevar por el fútbol Existe un solo adhesivo Capaz de superar Todas las pruebas Claucol El líder que pega fuerte Ya está libre en el campo de fuego Se han tomado unos minutitos más Los jugadores de Boca Aprovechamos esa circunstancia Para irnos a la ciudad de La Plata Con Alejandro Fabri ¿Sí Fabri?